Hola muy buenas, soy Caniche2 y hoy les voy a presentar un nuevo video que se trata de un sorteo que voy a estar haciendo cuando llegue a los 1000 suscriptores Se trata de que cuando yo llegue a los 1000 suscriptores voy a estar sorteando el juego que tanto amo, que tanto subo a Youtube, que es el RAS Muchos no saben que el RAS se compra por Steam o por empresas donde lo revenden Yo por ejemplo lo voy a comprar por Steam, voy a estar unos 20$ que está el RAS Y para participar en el sorteo lo único que tienen que hacer es compartir la imagen que voy a dejar en la descripción si lo estás viendo en Youtube Y si lo estás viendo en Facebook, entrar a Youtube que lo voy a dejar en la descripción a la imagen Tienen que compartir la imagen y suscribirse al canal Recuerden cuando yo llegue a los 1000 suscriptores voy a estar sorteando en directo el RAS Para que no digan que hice algún tipo de trampa o algo por el estilo El directo va a tardar unos 2 o 5 minutos seguramente para organizar bien el sorteo Para que lo puedan ver y voy a avisar por Facebook o por otra red social Lo voy a hacer en directo para que después no digan que no es legítimo ni nada por el estilo Así que les deseo suerte a todos y bueno nos vemos en otro video y espero que les vaya bien a todos Si tienen alguna duda me comentan que lo voy a estar respondiendo al instante Así que nos vemos